Noticia, análisis sobre la CELA. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí el cinismo del gobierno venezolano es maléfico. Tengo un video donde Joseph Borrell, alto dirigente de la Unión Europea, aclara que lo de las sanciones a Venezuela no tienen nada que ver con la economía. Y está muy candela. Pero antes, quiero que escuchen y vean a esta señora primero. Y luego, yo le respondo. ¿Cómo le interesa el CELA? Porque en Venezuela, en su actividad, no va a ser. Mira, Delsi Eloína, en nombre de todos los venezolanos, usted es una falsa, una mentirosa, una ignorante a su conveniencia. En un país donde el salario mínimo está en cuatro dólares, saquearon a PDVSA. El sistema de salud es una cloaca. No sirve para nada. Hay crímenes de lesa humanidad. Más de ocho millones desplazados por la situación país. Presos políticos, los servicios de agua, luz, gasolina y demás son deficientes. Una crisis económica que rebasa los números rojos y no pasa nada. Carajo, ¿qué te pasa? ¿Dónde vives tú? ¿Acaso no te duele tu país? ¿Acaso no se dan cuenta que ya no sirven? Váyanse y no vuelvan más. Y aquí, mi gente, les dejo las pruebas directas y exactas. Que nuestro país no tiene sanciones económicas, sino políticas. Y eso es muy diferente. Así que, véanlo ustedes mismos. Nicolás Maduro señalaba el día de ayer que espera que de esta conferencia salga un exhorto y una exigencia del levantamiento de sanciones. La Unión Europea mantiene sanciones personales a varios dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Es posible que la Unión Europea revise estas sanciones y haya un levantamiento progresivo de ellas? Estoy seguro que las sanciones que preocupan no son las sanciones personales a los dirigentes del régimen, sino las sanciones económicas que afectan a los venezolanos. La Unión Europea no ha tomado ninguna sanción de tipo económico que afecte a las condiciones de vida de los venezolanos. Y desde luego, en todo proceso de negociación, hay un no-desc. Una parte hace y la otra responde. Y la acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo, en cuanto más juntas mejor. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones. Todo consiste en saber el cuándo y el cómo. Bueno, mi gente, cosas maléficas pasan en Venezuela, que todos andan con cuentos de camino, como lo hizo Delcy Eloína en la Unión Europea, donde quieren tapar el sol con un dedo, cuando a nuestra patria se le están comiendo la depresión económica, la tristeza de las familias desoladas por sus familiares que tuvieron que partir por falta de un buen vivir. Y aunque no lo entiendan, no hay que estar creyendo en políticos. No hay que estar creyendo en politiquería. No se enamoren de lo político. Todos son transitorios. Y algún día se tienen que ir. Ya que hasta las altas esferas políticas del mundo son unos falsos. Porque ahí está la prueba. La Unión Europea dijo que no aceptaría a Nicolás Maduro ni a Delcy Rodríguez. Y asistió como perro por su casa a la celada. Fueron tan irrisonios con la ideología venezolana que no pasó absolutamente nada. Porque ellos se tapan todos con la misma cobija. Bueno, mi gente, los invito a no escuchar tantos discursos bonitos y supuestos cuentos políticos. Los invito ya a ver hechos. Porque ya nosotros comimos de la poceta de tanta politiquería barata de este régimen de Maduro. Que ya basta. Veamos hechos, realidades y no medias tintas. Ahí se lo dejo como perlita. Sin más, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.